El día de hoy, la Asociación de Educadores Veragüenses junto a los sectores de salud, tuvimos una reunión con el proponente del proyecto de ley que pretende regular las relaciones laborales colectivas en el sector público, un proyecto al cual nosotros hemos planteado claramente nuestro rechazo, puesto que no es la expresión máxima del consenso de todos los trabajadores en el sector público, ha sido un proyecto de ley que ha sido utilizado para decir que es una conquista y asimismo que es una conquista de los trabajadores. Sin embargo, el solo hecho de no haber sido producto de un amplio debate y del consenso de todos los trabajadores en el sector público, por supuesto que es un reflejo de todo lo contrario. Para nosotros, el tema de la denominación de sindicato no es ningún problema, y además nosotros no le tememos a eso, ni tampoco tenemos ningún tipo de posición contraria al mismo desconocimiento, sino que este proyecto de ley lo que pretende es, sobre el texto de regular el derecho a la sindicalización, está también negando derechos conquistados ya por ciertas profesiones o trabajadores dentro del sector público. Para nosotros no hay diferenciación entre los trabajadores, somos un solo trabajador, y todo proyecto de ley que busque realmente favorecer a la clase trabajadora tiene que nacer de un debate amplio y del consenso de todos esos participantes, siempre cuidando los derechos de cada uno de esos trabajadores, llámese profesionales o cualquier otro tipo de trabajadores dentro de ese sector. De manera que lo que podemos resumirle a cuentas es que se le presentó de manera formal al diputado proponente Leandro Ávila una nota donde se deja claramente la posición de estos sectores del reconocimiento al derecho del amplio debate que este proyecto sea retirado del pleno y que entonces se baje a ese amplio debate y que todos tengamos la oportunidad de plantear las particularidades de cada sector los derechos ya conquistados y desde allí que nazca un verdadero proyecto que le haga justicia laboral a todos los trabajadores del sector público.